Si tenés ganas de renovar algo en tu setup, quedate a ver este video y prestá muchísima atención. Hoy vamos a hablar de un producto, va, en realidad de dos, de gama entrada, que me mandó la gente de T-Diger. Vamos a hablar del Mainforce, que es un kit, como están viendo, de teclado 60%. Vieron que ahora está de moda tener un teclado 60%, un 70% incluso. Hay un montón de marcas haciendo productos muy buenos. Esta es una opción muy económica. Cuando digo económico me refiero a que son productos de gama de entrada. Sí, sé que hay un montón de productos que son mucho mejores, pero estamos hablando de que este producto es realmente económico. Este video va dedicado exclusivamente a esa gente que no se puede comprar un teclado de 100 o de 200 dólares o un custom. Así que este video es para vos. Mi nombre es Facundo Moroz y te invito a suscribirte al canal para no perderte contenido sobre este tipo de productos. En páginas de referencia como Mercado Libre, el teclado está aproximadamente 5.999 en color negro y la otra versión en color blanco. Arranquemos por la presentación y el packaging de este producto que es el Mainforce de T-Diger. Esta versión viene con switches brown, switches de color marrón, 61 teclas, iluminación en formato rainbow y un software que al menos en la página no lo encontré. El mouse cuenta con 7200 de DPI y 5 niveles para poder cambiarlos. Es completamente de plástico y tiene un formato de diseño en panal de abeja. Viene precintado, lo cual no va a ser que sea mejor, pero sí es un lindo detalle que tiene la marca. La presentación es muy básica, es una bolsa de burbuja lo que lo recubre y nos vamos a encontrar un cable que tiene una entrada del tipo A y del tipo C. El cable no es el mejor del mundo, obviamente no es mallado y tampoco este cable trae el abrojo que sí van a ver después en el mouse. El cable es de lo más común, me hace acordar bastante al del teclado Dragonborn. Los extractores o quita keycaps y quita switches vienen incluidos, que por mi parte se agradece que vengan incluidos. Lo que viene incluido también es en esta bolsita 4 switches en formato brown, que me hubiese gustado tal vez que sean de otro color. Y así el usuario puede experimentar la diferencia de jugar con otro color de switches y después obviamente comprárselos a la marca. Pero en este caso son 4 y de color marrón, en el formato hot swap, que te va a permitir poder reemplazarlos por cualquiera que tenga el mismo formato, obviamente. El arena es un teclado mecánico 60% y sin pad numérico, lo cual te va a venir muy bien para jugar juegos tipo FPS y MOBA. ¿Qué? ¿No jugás al lolcito? Jodeme que nunca me viste haciendo una pentakill en Twitch. Te dejo un link abajo en la descripción. El teclado es completamente de plástico como lo están viendo en el video 4K. Esta es la entrada que tiene para el cable de carga. No es inalámbrico, no es bluetooth. La conexión es únicamente por cable. Tengamos en cuenta que es un producto muy económico. Por otra parte los switches brown son de lo más silencioso que hay, si es que los comparamos con los de color blue. Más adelante les voy a mostrar cómo es que suenan. Y si hablamos de resistencia, no hagan esto en casa. Siendo 100% honesto, el teclado es muy económico y es completamente de plástico. Mi expectativa de la marca era otra, pero probándolo me doy cuenta que está muy bien. Cuenta con 100% anti-ghosting con full key roll over, además de una tecla de bloqueo de windows. Tiene dos patas para elevar el teclado y que lo puedas personalizar a tu gusto. Dispone de dos anti-deslizantes que no serán los mejores del mundo, pero sirven. El teclado es muy liviano, así que si no tenés un mousepad lo más probable es que te resbale en el escritorio. Manual incluido en el packaging del producto, que siempre viene bien. Pasamos al ratón que viene incluido en este kit gamer y es el Imperial. Es bastante parecido al Redragon Storm Elite. Dispone de 8 botones configurables por software. Muy lejos de ser el mejor mouse que probé, por la calidad-precio, vuelvo a decir, está muy aceptable. Tiene un peso de 122 gramos, una frecuencia de respuesta de 1000 Hz y un DPI máximo de 7200. Como están viendo, de este lado no tiene los botones. Es un mouse para diestros. Si frenás el video, en la parte izquierda tenés todas las especificaciones del mouse. Dispone de una retroiluminación RGB croma, switches Wano Blue Dot de 10 millones de clics y un sensor PAU 3212. ¿Viste lo que es este cable? Es una locura. La construcción del teclado es de plástico ABS reforzado. Contando con un peso de 390 gramos y una distribución en inglés. Para mi sorpresa, es anti-salpicaduras. Y cuenta con unas keycaps de inyección de doble disparo y grabadas con láser. El RGB está bastante bien. No dispone de software, tiene 61 teclas Full Key Roll Over. No dispone de teclas macro, ni tampoco de teclas multimedia. Pero es bastante entendible porque es un teclado 60%. En tal caso, tendrías que buscar otro modelo. El RGB me terminó sorprendiendo para bien. No esperaba esta calidad y es algo positivo. El mouse cuenta con deslizantes de teflón que están bastante bien y la posibilidad de modificar el RGB. Pero lo más destacable de este kit, sin duda, es el teclado. En el video se ve como que parpadea el RGB del teclado. Pero esto no pasa. No supe cómo corregirlo desde la cámara. Acá les dejo una muestra con las luces totalmente apagadas. Estaría de puta madre que la marca saque productos como estos, pero inalámbricos. Algo que me llamó la atención es que las teclas vienen separadas de la base. Y que también tiene un LED verde cuando el cable está conectado funcionando. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Y si es la primera vez que ves esto, te explico cómo funciona. Son los extractores de keycaps y de switches. Que te van a hacer mucho más fácil la limpieza de tu teclado si es que querés sacar las keycaps y limpiar todo lo que es este el periférico. O si tenés que reemplazar algún switch. Ya que esto es algo muy personal de cada jugador o usuario. Por ejemplo, los switches marrones no hacen demasiado ruido. Los azules son conocidos por su característico sonido del clicky clicky. Si estás buscando algo más intermedio, tal vez sea recomendable que pruebes los de color rojo. Colocar un switch de reemplazo no te puede llevar más tiempo que este que estás viendo en el video. Mirá, así de sencillo. Ya está conectado. Hacemos un poquito de presión y ya estaría. Las teclas grabadas en doble disparo se ven así. Para mí tienen una tipografía bastante parecida a la de Red Dragon. Y a pesar de ser un producto de gama de entrada, como expliqué antes, es muy superior a otros teclados como pueden llegar a ser los Nogas. En cuanto a la presentación que tienen y la calidad de los detalles básicos. Y ahora vamos a pasar a un test de sonido para que veas y escuches cómo suena este teclado con switches Brown en ASMR. Para vos, ¿cuáles son los mejores switches? ¿Cuáles elegirías si tuvieses la oportunidad de personalizar tu teclado? Te leo en los comentarios. Este último tiempo los teclados de formato reducido están teniendo una importancia bastante grande en el mercado. Más allá de que se puede priorizar el espacio de tu setup si es que no dispones de uno muy grande. Te va a servir un montón, pero también tiene sus contraindicaciones que yo ya te las conté en otro video. Ahora mismo estoy utilizando el teclado de Red Dragon, el Deimos. Que es un formato muy parecido también al otro de la marca que es el Dragonborn. Y ya les hice una comparación en el canal que les dejo por acá arriba para que en un clic lo puedan ver. Este teclado también cumple con ese tipo de funciones. Que te viene con un mouse a diferencia de la otra marca si estoy comparando en cuestión de lo que es precio-calidad. Estás teniendo un mouse y un teclado al mismo precio de lo que vale simplemente este otro teclado. Después juzgaremos y haremos una diferencia entre producto, calidad y precio. Pero eso va a ser seguramente en otro video. Como data extra que te tiro, la marca tiene una web bastante fácil de navegar en ella. Les dejo un link en el comentario fijo. Es muy intuitiva ya que en productos van a poder encontrar cada una de las cosas que tienen. Y si le dan clic van a poder ver las especificaciones y características sumado a las fotos del producto que hayan cliqueado. Además, abajo también se van a poder encontrar las redes sociales y un chat en la parte inferior derecha. Y la posibilidad de sumarte a la tropa para cuando saquen un producto nuevo te avisen por mail. Y para vos que estás del otro lado, ¿cuál sería tu teclado definitivo en el setup? Déjamelo en los comentarios junto a tu Instagram. Por ahí a lo mejor si me seguís en Twitch un día de estos medio locos, hago un video regalándole el periférico que sueña mi suscriptor. Déjame abajo tu Instagram y el teclado que te gustaría tener. ¿Considerás que los teclados 60% o 70% valen la pena? Hay mucha gente que no les gusta este tipo de teclados. A mí particularmente me encantó haber probado este formato de teclados porque no solamente hay algunos que son inalámbricos. Obviamente son mucho más caros que uno con cable. Pero te dan esa funcionalidad en espacio que realmente se nota si tenés un setup pequeño. O si no, también lo ganás a la hora de poder jugar. Es mucho más cómodo y práctico jugar con un teclado pequeño que con un teclado que por ahí le podés pegar a las teclas de los macros. Que es lo que me pasó con uno de otra marca que tenía todas las teclas al costado. Y cuando uno juega sin darte cuenta por ahí le pegás a un macro y perdiste la partida. O sea, te volvés loco y decís ¡la puta no! Bueno, son cosas que pasan. Por eso este tipo de formatos a mí para jugar particularmente me encantan. Y para cerrar el video quiero agradecerte si llegaste hasta acá y te suscribiste, le diste like y dejaste un comentario con tu Instagram ahí abajo. Muchísimas gracias a todos por ver. Soy Facundo Moros, los espero en Twitch donde me pueden ver haciendo directos y me pueden preguntar cositas sobre estos productos. Donde pasan cosas como estas. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Gracias por ver. Chau.